Bienvenidos, buen provecho, buen provecho, buen bienvenido, que se gusten su cena. Buenas noches, soy Laurent del restaurante Bianco, muy bienvenidos a todos, les voy a preparar esta noche una ensalada de cangrejo, pulpa de cangrejo con una vinagreta de comino y pepino. Espero que lo disfruten, así como los demás platillos de mis amigos y ojalá tengan una bonita peleada para disfrutar esta noche. Buenas noches a todos y buen provecho, buen apetite. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Estamos preparando para ustedes unos medallones de atún sellados sobre una ensalada de chayote crudo con albahaca de limón, un toque de ponzu, eso es aceite de ajonjolí y salsa de soya con un poco de salsa de chile chipotle. Esperemos que les guste, que lo disfruten y esperemos verlos más seguido. Gracias. Muy buenas noches. Soy Andrea Zulprechter y Juan Carlos Pallomera del restaurante Maximilian. Nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros hoy. Vamos a servirles unos ravioles rellenos de hinojo con una salsa de estragón y un poquito de prosciutto. Esperemos que lo disfruten y muchas gracias por venir. Buen provecho. Provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Puede que el Ceca del rinjibre con salsa de tontot. Cabrón saludo al tomate y uno pesto aqui encima. Porque decimos los ingredientes que tenemos un saludo cuando estábamos. Llenos de chayote. ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos Héctor y Thierry del Café des Artistes y del restaurante Thierry Blué, cocina de autor. Les damos la muy muy bienvenida y buenas noches para que la pasen muy padre en esta cena bien divertida. De seguro se la están pasando pero divertidísimo ahí. Nosotros vamos a preparar, preparamos, estamos preparando y acabando de preparar una combinación de cordero. Esto es un timbal, no un timbal, no, una tourte, que es un guiso de cordero al vino tinto con champiñones, cocinado en una pasta como para paté, caliente, acompañado con un mousse de jotes verdes franceses y una chuleta asada con chile pasilla. Todo eso en una rica salsa de vino tinto. Espero que disfruten mucho de esa combinación. Todos los esperamos en Café des Artistes, que la vengan a pasar muy muy bien, pero que esta noche coman bien, bailen, se divierten y se la botanen. ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! Hola, bienvenidos. Primeramente, gracias por recibir esta cena. Estamos ahora, vamos a preparar, mi nombre es Federico Ruiz, el jefe de cultivo. Él es Mauricio, el jefe de pastillero. Los dos creemos este platillo para ustedes. Espero que les guste. Es un timbal de chocolate blanco y oscuro, con una salsa de ron y plátanos. Espero que a todos les guste la comida y felicidades. Bon appétit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!